La de que nadie, la de que no se vio a una, güey. ¡Hala, sí! ¡Hala, sí, güey! ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! ¡Menudo! ¡Ale, güey! ¡Quiero ser la banda, ¿eh?, sí, güey. ¡Pues solo video! ¡Levántalo para que se le vea la cara, güey! ¡Pua, señor! ¡Ey! ¡Ya levanta, pues! ¡Ya, no! ¡Está bien, güey! ¡No, no, no! ¡Pero ya! ¡Levanta, sí! ¡Ya! ¡Sí, menudo! ¡Menudo! ¡Ja, ja, ja!